Hola, ¿qué tal? Soy Helzón, una vez que hoy vengo a hablar de mi primera precompra. Así os lo digo con un par. El precompra de un juego. ¿Qué os parece? El juego sale mañana. Y no sé cómo sentirme, ¿vale? Porque es la primera vez que hago esto. Y nada más, es un juego que sé que me va a exigir más desembolsos en el futuro. Pero creo, creo, creo realmente que puede ser un juegazo. Y el juego, claro, a ver, el juego para mí. O sea, el juego de que me diga, hostia, esto sí que es un juego. O sea, que lo disfrute, de verdad. Y vamos a hacerlo por partes. Primero voy a decir el título. El título del juego que he comprado se llama... Estelaris. Quien iba a pensar que iba a poner Overwatch. Estelaris. Voy a ponerlo ahí en medio. La pantallita. Estelaris. ¿Qué es Estelaris? ¿Quién es Estelaris? ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres tú, Estelaris? ¿Y de dónde has salido? Bueno, pues Estelaris es un juego que... Os recomiendo... Buscar. Ya, ya. Me oís a mí intentando teclear Estelaris. Eh... Es un juego que... Bueno. Es de Paradox, ¿vale? Ya sabéis lo que pasa con Paradox. Bueno, Paradox tiene... Vamos a empezar por el principio. Paradox es un pedazo de empresa... Del Copón. Que tiene unos impresionantes... Juegos. O sea, no le doy más vueltas. Crusader Kings. Es suyo. Vale. Han sacado muchas veces y evidentemente es un desengraviento nuclear. Para la gente normal. Hay que pagar muchas veces y tal. Pero... Es brutal. O sea... Son juegos brutales. El Europa Universalis. Que son brutales todos. Los juegos. Y... Todo lo hacemos. El resto de juegos. Son... Pues... Una maravilla. Y... Y... Aquí está. Estelaris. ¿Qué va a ser Estelaris? ¿O qué es Estelaris? Porque ya sabe mañana, como digo. Es un juego del espacio. De... 4X. Lo que se llama. No me acuerdo las siglas de 4X. Pero bueno. Es de estrategia tipo... 4X, por ejemplo, es el... Civilization, ¿vale? No se parece al Civilization. Es estrategia... En tipo real. Que se puede pausar. O sea... No es por turnos. O sea... En... Es igual que sus juegos. De... Crusader Kings. O Europa Universalis. Van por la misma línea. Y... Es de... Guerras Galácticas. Una galaxia. Varios Imperios. Y... Tomar la galaxia. Parecido ahí. Al Endless Space. En ese sentido solamente. Todo lo demás es distinto. Porque es en tiempo real. Es pausable. Etc, etc. Como digo. Pues una... Pasada. Tiene una pinta... Magnífica y maravillosa. Vamos a... Voy a ponerla por aquí otra... Otra imagen y tal. Y... En fin. O sea... ¿Qué os puedo decir? Uy, perdón. No creo que me he oído. ¿Qué os puedo decir? Esto es un planeta, ¿vale? El... El... El desarrollo de planetas no me gusta mucho. O sea, lo que es la pantalla del planeta, ¿vale? O sea, entiendo por qué lo hacen así. Me parece... Me parece... Una idea más desarrollada, más avanzada. Pero no estoy seguro de que me guste mucho. Cada uno de esos... Estiles, o cada uno de esos... Cuadraditos. Que estéis viendo en pantalla. Voy a ponerlo un poco más grande. Es un... Un terreno, digamos, en el planeta. Los que... Hay algunos que están bloqueados. Que son esos que están como... En rojo y negro. Y tenéis que aprender a desbloquearlos. O desbloquearlos gastando recursos. Y... Y... Perdón. Y después, el resto de... De tal, puedes construir en ellos. Da una serie de recursos al turno. Los recursos al turno están arriba. Hay... Bueno, evidentemente hay... Investigación... Flotas... Construcción... Eso es obvio, ¿vale? Pero bueno, como decía. Es que... No quiero tampoco meterme en todo porque... Va a verse ni casi fijo. El desarrollo del planeta no estoy seguro de que me guste. Me parece más maduro, pero... No sé, es un poco... Rarito y un poco simple. Pero... Me gusta, me gusta. El juego lo he visto. Lo he visto jugar a Scott Wall. Y... Me gusta mucho. Me gusta mucho el juego. Me parece que se puede flipar uno mucho. Lo cual es maravilloso. Y... Fijaos, por ejemplo, en esta foto. Esos son los imperios. Y... Cada... Cada planeta. Cada... Perdón. Cada sol. Cada estrella. Vamos a hablar bien. Cada estrella es un sistema solar. Tiene sentido. Sistema de la estrella. Sistema solar. No. Sistema solar es el del sol. Pero el sistema de cada estrella. Tiene una serie de planetas. Asteroides. Cada planeta puede tener lunas. Lo que sea. Dentro de lo que estáis viendo ahí. Hacéis zoom adentro del sistema solar. Y en el sistema solar se lucha y se construye. Y esas cosas, ¿vale? Que es la imagen que veíamos antes. Pero... En ese sistema solar podéis encontrar, bueno, anomalías, etc. Razas subdesarrolladas que después podéis ayudar a desarrollarse. Y... Y es flipante. O sea, planetas que podéis colonizar, planetas que necesitáis una serie de cosas para colonizarlos. Después de eso, las regiones se... Ya las veis en el... En la imagen. Cada uno de esos puntos es un imperio. Y me parece... Me parece algo... Brutal. Por cierto. Antes que nada, la creación... La creación de imperio... Es la mejor creación de imperio que he visto en mi vida. Y no... Y no es que digas tú... No se me hubiera ocurrido nunca. No, no. Es exactamente lo que... Joder, lo que... Lo que piensa uno. Puedes hacer una república de no sé qué, no sé cuánto, que elija a su líder cada 50 años. O cosas así. O sea, puedes... Medirlo todo para hacer lo que tú quieras. Y puedes hacerte más... Pacifista. Llevarte mejor con las razas alienígenas que pueda haber. Llevarte peor. Ser un autoritario líder religioso. ¿Sabéis? O sea, es solo... Y eso da bonus y da... Da mejoras y da empeoramientos. Y ya desde el minuto uno yo creo que es súper divertido y entretenido a muerte. Brutal. Lo que he visto es brutal. Y además está muy bien compensado por lo que dicen. Tengo muchas ganas de jugarlo hasta en game, ¿vale? Porque el early es mucho de exploración y colonización, evidentemente. Después el mid. Bueno, en el mid evidentemente hay peleas, hay luchas por el poder y tal. Pero en el endgame lo que dijeron es que en muchos juegos suele haber un imperio que va mejor que el resto. Entonces machaca al resto de imperios. Los aplastan en el endgame porque no pueden luchar contra ellos. Pero lo que han puesto son eventos en plan amenaza extra, o sea, fuera de la galaxia la que está luchando. Y llega, igual te invaden un montón de flotas en medio de tu imperio. Entonces claro, tú imagínate que tienes un imperio bestial que ocupa la mitad de la galaxia. Pero hay una rebelión y la mitad de tus planetas, o lo que sea, una parte de tus planetas se te rebelan. O a lo mejor puede haber hasta una superruba y volar varios planetas, o lo que sea. O sea, hay eventos que le meten un poco de aleatoriedad, pero que lo hace a su vez estar más compensado y ser más interesante. Y no poder dormir en los laboreles. A mí me gustó mucho. Vamos a ver, esta es zoom a una flota. Bueno, pone alfa, ¿vale? Pero bueno, así es como se ve ahora mismo. Es zoom a una flota. Cada uno de esos es una de las que ya hemos construido nosotros. Las más grandes y las más pequeñas, lo típico. Que podemos decir nosotros como la que nos podemos desarrollar. Y eso es una estrella, y hay un planeta ahí, que cada uno tiene un nombre. Y las batallas son así. O sea, flota contra flota, los veis dentro del sistema solar, pegándose. Dura lo que dure. Arriba a la derecha veis que está pausado el juego. En el 2203, 4, o sea, marzo. Y... El día 22. Cuando dije... Marzo me refiero a abrir. Tengo un serio problema con los meses, ¿vale? Tengo un febrero y marzo a abrir. Que si no los cuento, no lo sé decir. Y no lo que se va a decir, importante. El combate es espectacular, no sé. Porque, a ver, paradoxo, nunca hemos estado en el combate como tal. Son estadísticas, básicamente. Pero aquí ves las naves lanzarse misiles y boomers y tal. Está muy guay. Me voy a decir, disculpad las pausas. Son para bostezar. Porque no he dormido nada. ¿Qué más? Vamos a volver a buscar alguna imagen. Que pueda... O sea, os enseño esto porque a lo mejor... Me lo como, ¿vale? El juego es un puto mierda o no crasea desde el primer minuto o lo que sea. Pero como yo creo que... O sea, lo voy a querer jugar. Y además que voy a querer probar el multiplayer. Y voy a querer probar los mods. Y va a ser un juego que voy a comprar todo temprano. Me lo compro ya. Y me regalo un DLC. Y ya está. Y ya se me quito uno de compra. Y yo creo que va a ser muy bueno. Muy buen juego. Sinceramente os lo digo. Me da un poquito de miedo. Pero... Yo lo voy a intentar. ¿Qué opináis? Buena compra, buena compra. Yo que vosotros. Que sé que... Bueno, si estáis en este canal... Pues bueno, os podéis gustar a World Warships, ¿vale? Pero si os gusta el juego de estrategia... Que yo creo que muchos de vosotros sí. Yo os recomiendo... O sea, no comprarlo ni... O sea, pero comprarlo no. Y comprarlo... Ya sabéis lo que opino. O sea, primero lo probáis y después lo jugáis. Esta fue una locura que me dio. Pero estar atentos para cuando salga Piratilla. Y probarlo. Y ya sabéis, si os gusta lo compréis. Vale. También es verdad que de Paradox no os recomiendo que lo compréis. Porque van a salir muchos DLCs. Y os van a obligar a comprar DLCs. Casi. Pero bueno. Pero seguro que sale un pack en el futuro. Este es uno de los mayores proyectos que... De hecho, mucha gente tiene la vista puesta en esta Laris. Porque puede ser el que cambie... Los 4X. O sea, es el 4X definitivo. Algunos lo llevo de Sinaos. Que puede ser el gran cambio. No sé. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Tengo muchas ganas de jugarlo. Va a haber series, seguramente. Me subiré vídeos. Y nada. Y... Si vas. Me despido hasta el siguiente vídeo. Que será de Carvales. Pero no os preocupéis. Va a haber de instalar. A ver qué tal es el juego. Nos vemos. Chao.